Bueno, no sé, nuestra primera victoria en equipo, como profesional. Muy contentos, la verdad es que ayer jugamos muy bien los dos. Sí, sí, muy bien. Y bueno, hoy hicimos buena combinación, creo yo. Sí, la verdad es que yo creo que nos adaptamos muy bien porque, pues bueno, jugamos muy parecido y al final muy tranquilos los dos y bueno, las cosas han ido saliendo. Le he dejado un par de pads comprometidos a mi compañero que los ha metido y bueno, aquí estamos. La verdad es que no íbamos pendientes, íbamos jugando y nos enteramos faltando tres hoyos que veníamos ahí con chances. Sí, hemos ido muy golpe a golpe, muy tranquilos y al final pues sí, ha salido. Bueno, en el último momento, sí, yo iba aquí con otra pareja, pero se le estaba así toda la rodilla y al final me acordé de, bueno, Pablo estaba por aquí y le llamé y la verdad es que yo no sabía que jugaba tan bien, así que ha sido una sorpresa muy buena. Muy buena. Me avisó el mismo jueves, sí, cerraba, tuve tiempo así que me he apuntado. Después apuntamos tres horas de que se cerrase la decisión. Así que buena anécdota. Un poco ahí en el estudiante y bueno, ahora empezando a jugar un poco. Antes jugaba el Challenge, hace unos años atrás, luego me he retirado y bueno, aquí estamos. Sí, me gusta, la verdad. Me he cansado un poco de viajar y entonces, bueno, me he volcado a partir. Yo soy autóctono de la dehesa, por así decirlo. Juego allí, entreno allí, vivo allí, me he criado allí. Gracias.